hola saluda a todos mirey aquí vamos a hacer este un estilo a este arbusto de que tiene dos colores color verde y color amarillo muy hermoso este color es de la primavera luego vamos a ver el color verde de verano bueno este espero que disfruten ah 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 Gracias por ver el video. Y así terminó el arbusto. Es muy hermoso. En verano se hace verde. Muy bonito tenerlo de decoración. Así que les agradezco a todos los que vieron el video hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. De paz de azul Mireia. Hasta pronto.